Esta es la bandera de Mollyland Es un... no sé qué es Lo hizo una inteligencia artificial Le puse hace una bandera de Mollyland y hizo eso No sé cuáles serían las características Ah, bueno Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag Nota su información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro hoy Vamos a ver el capítulo número 2 de Micronaciones Arrancamos esta serie de Micronaciones con este capítulo Con el que fue el número 1 Que hablamos un montón sobre Sealand Este es el número 2 ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé Tengo fácil para un 3 y creo que para un 4 Veremos, iremos viendo Lo estoy tirando uno cada mes y piquito, ponere Como siempre a vos, te digo A vos que acabas de llegar acá al canal y no sabés de qué va esto Si te miraste dos o tres vídeos y este ponés el tercero que te viste así al hilo Y te gustó A mí me ayudaría un montonazo No te pido nada, te pido simplemente que apriete ese botoncito que dice suscribirse Es un click nada más Es gratis Y a mí es como la felicidad que me genera No te la puedo explicar Bueno, vamos a hablar de Micronaciones Arranquemos Bueno, hoy vamos a ver dos Micronaciones muy, muy, muy interesantes Y vamos a empezar no solamente con otra de las más conocidas Sino que esta además es capaz lo más cercano que hay a una nación independiente de verdad En cuanto al sentido de que tiene un lugar físico Que tiene sus propias reglas Que te podés ir a vivir ahí Aunque con alguna dificultad Pero técnicamente podés Y que además tiene algo de reconocimiento Si bien no tiene reconocimiento como nación Hay un reconocimiento En Sealand, en el capítulo anterior El lugar es físico, tiene sus propias reglas Pero no te podés ir a vivir ahí Y no tiene absolutamente ningún reconocimiento De parte de ninguna otra nación Más allá de que la gente decida Bueno, acá es un poquito diferente Esta micronación se llama Cristiania Está dentro de Copenhague En Dinamarca Es un barrio de Copenhague Digamos Que es como una comunidad De entre 800 y 1000 personas aproximadamente Que se llama La ciudad libre de Cristiania Y que ellos se auto perciben como país Esto arrancó en 1971 Con un grupo de artistas y de hippies En una zona de unas 34 hectáreas de superficie Que se organizaron como si fueran una especie de comunidad autónoma de vecinos De hecho en Cristiania Toman sus propias decisiones mediante asambleas La tienen dividida en barrios En cada uno hay como una especie de asamblea En donde todos van y hablan y deciden En forma democrática que es lo que se hace Y tienen una especie de reconocimiento del gobierno danés En cuanto a autorregularse O sea, en los papeles sigue siendo una parte de Copenhague Si pasa algo va la policía de Copenhague Pero bueno, algunas decisiones como que las pueden tomar ellos Más allá de que ellos se autoproclaman independientes del estado Pero bueno, en los papeles la realidad es que no lo son Una de las cosas que tiene Flasheras Cristiania Es que vos vivís en una casa Pero esa casa a vos no te pertenece Sino que le pertenece al conjunto de habitantes de Cristiania Es como de todos la casa Así que vos no la podés vender la casa Si la podés intercambiar con otra persona de Cristiania Como yo voy a tu casa, vos venís a la mía Nos mudamos, está todo bien Y pagan una especie de canon por la casa Pero que no llega a ser un alquiler de la casa Sino que es como una contribución al fondo común Y algunos otros impuestos Tipo gas, electricidad, algunos servicios Y nada más O sea, vivís casi gratis, digamos La casa no es tuya Pero tampoco pagás casi nada Y vos capaz estás viendo esto Y me decís Esto está buenísimo Me copa la idea Me copa Flower Power Vamos para allá Me voy a vivir a Cristiania Bueno, técnicamente podés Lo que sí No es nada fácil poder entrar a Cristiania ¿Por qué? Porque como la casa vos no la podés comprar Porque es de todos Tenés que esperar a que se vacíe una casa Por algo Porque la persona se murió Se mudó O se aburrió de la casa Lo que sea Entonces cuando una se desocupa Vos ahí tenés que meterte En un proceso de selección De las personas que van a ir a vivir Eso anda mandar un currículum Tenés que explicar a qué te dedicás Cómo es tu familia Cómo sos Tenés que irte Tienen que conocer Es una entrevista laboral Porque cuando se libera una casa Toda la gente de ese barrio A la que pertenece la casa Analizan los posibles ingresantes al barrio Y entre todos Deciden cuáles van a ser los nuevos vecinos O sea te hacen como una especie De entrevista laboral Casting Es bastante complicado Conseguir para irse a vivir a Cristiania Y además hay mucha gente Que se quiere ir a vivir ahí Cada vez que se desocupa una casa Hay muchos postulantes Y si querés ser ciudadano de Cristiania Para divertirte Porque sí Tampoco como que tenés mucha opción Porque a diferencia de otras micronaciones Que capaz te venden la ciudadanía Que es una forma de ingreso que tienen Acá no está Así que medio que sonaste ¿Y cuál es la otra característica Principal de Cristiania Y que también es así como bastante flashera? Bueno El barrio está armado Alrededor de la Pusher Street Que sería traducido como La calle del vendedor de estupefacientes Si eso ya no te dice de qué va la onda Cristiania es una zona famosa Porque ahí estaba permitido Consumir drogas blandas Y entonces como que el lugar Se hizo muy turístico Al principio eran como los propios habitantes Los que comerciaban estas drogas Pero después empezaron a llegar bandas A apropiarse de este negocio Y bueno Ahí se empezó a poner algo picante Picante para los parámetros europeos ¿No? Por supuesto Lo aclaro porque ya veo que me van a comentar ¿Eso es picante? Vos porque no viniste a conocer a Inserte su localidad aquí Que es muy picante Bueno Dentro de esos parámetros ¿No? Y bueno Es eso Es un barrio así muy pintoresco Con casas muy coloridas Medio hippies En un momento las cosas que vos comprabas ahí Tipo alimentos, bebidas No pagaban impuestos Por esto que les decía Como de que tienen sus propias reglas Y les permiten como autorregularse En algunas cosas Y estar como levemente separados Del estado danés No sé cómo estará exactamente ahora Porque a medida que fueron pasando Los distintos gobiernos Con algunos fueron teniendo un poco más Y con otros un poco menos de autonomía Como que algunos los regulan un poquito más Y otros los dejaron un poco más lo que quieran Como nota simpática Cuando salís de Cristiania Hay un cartel que dice Que estás entrando en la Unión Europea Justamente porque ellos se declaran independientes Es una micronación Tienen un himno Pero es un himno no oficial Que en realidad es una canción De un grupo llamado Bifrost Que era un grupo de Flower Power Como no podía ser de otra manera Tienen una bandera propia Que es esta roja con tres puntos Que me dan ganas de apretarla Para que aparezcan más opciones Y tienen mucha data Y noticias del barrio En su sitio oficial Que es cristiania.org Miren el video tranquilos Yo les voy a dejar abajo En la descripción del video Todos los links Como para que vayan visitando Y mirando Todo lo que nombren el video Va a estar acá abajo Ahí por ejemplo Encontrás la data De todo el proceso Que tenés que hacer Para aplicar a una casa Cuando queda desocupada Y también como les decía Ponen noticias Y ahí fue donde encontré Esto de lo de las bandas de droga De que últimamente Ahí en Pujer Street Estaba todo medio como picante Calló la policía Como que algunos vecinos Dijeron cerremos Pujer Street Otros dijeron No, no Bueno Están ahí Botan ellos Se puede ver todo eso En esta noticia Que yo pude leer Con mi perfecto danés No mentira Activé el traductor de Google Y me lo pasó a español Y más o menos entendí Y la segunda micronación Que vamos a ver en este video Ahora nos vamos para Lituania Si nos vamos ahí Tenemos a su capital Vilna Y dentro de Vilna Tenemos otro barrio Que es medio como La misma situación de Cristiania Que es la República de Usupis No sé cómo se pronunciará Esa Z con el ganchito arriba Pero bueno Yo le voy a decir Usupis Que es lo que me queda cómodo En español Usupis es un barrio Que está del otro lado Del río Vilnele De hecho Usupis significa justamente Del otro lado del río Es un barrio Que está medio como encerrado Como que está bordeado Por el río Y después del otro lado Tiene como unas colinas Y una parte fabril Que ahora está medio abandonada Entonces está ahí Como medio aislado Digamos Y en los 90 Era un barrio Que estaba medio abandonado Con casas así medio deterioradas Como todo Un barrio medio turbio Digamos Que tenía un poco Como de mala fama Como que ahí lo que había Era fama De barrio bajo De asentadero De malhechores Y también estaba La academia de arte Y desde ahí Desde la academia de arte Los propios artistas Empezaron como a hablar De como Che el barrio este Estaría bueno Reivindicarlo Y demás Y empezaron como A flashear País independiente Y armaron un gobierno Y armaron una constitución Y se empezó a armar Toda una bola Y toda una movida Muy interesante Hasta que llegaron A este concepto De la república De Usupis Eligieron como fecha De independencia El primero de abril De 1998 O sea que Esta micronación Ya tiene 25 años La elección de la fecha Ya ahí te da Una idea De que va Como algo Medio gracioso Medio artístico Porque el primero de abril Es el April Fool's Day Que es como El equivalente de nuestro Al día de los inocentes Digamos Un día en el que Como que se hacen bromas Y es como bueno Ese día es la independencia De una micronación Que no existe Cuestión que Empezaron con esta bola Y el barrio Empezó a levantar Con esto de la república De Usupis Y hoy Es una de las zonas Más turísticas de Vilna Porque se llena de gente Que quiere conocer La república de Usupis Y hay barcitos Y hay arte Y hay escultura Y hay plantas Y hay cositas Y un mellecito Al que los habitantes Llaman El puerto internacional Más pequeño del mundo Y está el río Es como pintoresco Y tenés arte Y está de moda Y bueno Nada Eso Se puso como De moda Y obviamente Se llena de gente Así que Obviamente Los precios Deben haber subido También Y así como en Cristiania Lo que vos tenés Es un barrio Medio socialista Con casa hippies Y faso Acá lo que tenés Es arte 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 Veamos Veamos Por un lado Tenés la constitución De la república De Usupis Que tiene 41 artículos Es uno de los atractivos Del barrio Porque están expuestos En la calle Los artículos En una pared En la calle Paupio Te tiro la data Por si querés visitarlo Entonces la gente Como que va Ahí a ver Los artículos De la constitución Que están en la calle Y a sacarse fotos Y a sacarle fotos Y además Los artículos Son todos así Poéticos Y filosóficos Onda Todos tienen derecho A morir Pero no es su obligación Todos tienen derecho A equivocarse Todos tienen derecho A no ser amados Pero no necesariamente Todos tienen derecho A ser insignificantes Y desconocidos Todos tienen derecho A ser perezosos Y a no hacer nada Esta me re va Todos tienen derecho A amar y proteger un gato Esta que viene ahora Es una de las mejores reglas De constitución Jamás escritas en la historia Un gato no está obligado A amar a su dueño Pero le debe ayudar En los momentos difíciles Me encanta que le hayan puesto Una obligación a los gatos Y me encanta que le hayan puesto Una obligación Que va muy bien Con los gatos Todos tienen derecho A no saber de vez en cuando Que tienen obligaciones Todos tienen derecho A ser felices Todos tienen derecho A ser infelices Todos son responsables De su libertad La poesía y filosofía Todos son responsables De su libertad Es un montón Se me llenó el cerebelo De preguntas Bueno Son todos así Los artículos de la constitución De la república de Usupis Por supuesto Les voy a dejar en la descripción También un link A algún lugar En donde estén Los artículos de la república de Usupis Probablemente sea en Wikipedia En donde los pueden ver todos Usupis tiene un himno nacional El himno de Usupis Después tiene su propia moneda El Eurousas Que también es así como Medio poética Medio en joda Son unos billetes Que parecen euros Pero son Eurousas Y que los podés comprar Te los llevas así Tipo de souvenir Y que el banco central de Usupis Puso como equivalencia Que un Eurousas Equivale a Una pinta de cerveza Lo cual me parece además Una equivalencia muy adecuada Estoy muy de acuerdo Con la gente de Usupis En casi todo En el billete habrán notado Una mano con un agujero Ese es el símbolo oficial de Usupis Una mano agujereada Con el agujero Simbolizando que nadie Se puede apropiar de Usupis No sé bien como simboliza Un agujero que nadie Se puede apropiar de Usupis Pero bueno Allá vamos Como que se te escapa Usupis Por el agujero Bueno Y de hecho La bandera principal Del mástil principal Que flamea en Usupis Tiene un agujero En la mano Ahí en la bandera Alguien va y corta la bandera Y le hace un agujero Cuando la izan Siendo posiblemente Y acá pido ayuda A todas las personas Que aman la vexilología La única bandera De un país Agujereada del mundo Pero además La bandera Cambia de color Según la estación del año Esto me parece fantástico Va cambiando de color En una secuencia de colores Que seamos sinceros Es la misma Que le hubiéramos puesto Todos Es verde en primavera Amarilla en verano Roja en otoño Y azul en invierno Y además El año nuevo En Usupis Se festeja El 21 de marzo Que es el día Justamente Que empieza la primavera En el hemisferio norte Que si me preguntás a mí Festejar el año nuevo En el día Que empieza la primavera Es una de las cosas Más sensatas Que ha hecho la humanidad Pero hay más Aún hay más Así como para ser ciudadano O ciudadana de Cristiania Te tenés que ir a vivir ahí Y es casi imposible O no te vas a vivir ahí Y es imposible del todo Para tener la ciudadanía De Usupis Solamente tenés que decir En voz alta Soy ciudadano de Usupis Digamos todos juntos conmigo Vamos Soy ciudadano de Usupis Listo Le acabamos de aumentar Una bucha A la población Usupis Yo quiero hacer un comentario Estamos a nada De ser una secta chicos Se dan cuenta ustedes Si me siguieron Si hicieron la pelota Es esta que yo acabo de decir De que digamos todos juntos Y lo dijeron conmigo Estamos a nada de ser un culto A nada Aún hay más Y si querés tener un documento Un DNI Te dicen que como vos sos Una persona única en el mundo No puede haber un documento Igual a otro Así que que te lo dibujes vos mismo Así que vos dibujate tu DNI Y dejate romper las pelotas Falta que te diga Si querés hacerte un DNI de Usupis En el sitio web de Usupis Que también te voy a dejar Abajo en la descripción Tienen todos los simbolos Y demás Para hacerte un DNI piola Y si no dibujalo con la mano Les da lo mismo Es un tema tuyo Aún hay más Otra cosa en Usupis Es que hay un lugar En donde te sellan el pasaporte Esto yo no sé Si te puede traer algún bardo o no Estimo que no Porque hay mucha gente que lo hace Pero no sé Como son las reglas O sea yo puedo hacerme sellar Por un país ficticio El pasaporte Y no pasa nada O es un documento No lo sé Ahí excede mi capacidad Entiendo que no pasa nada Y que vos ponés un sello Nadie te lo mira Hay un lugarcito Tipo una tienda O un gift shop Que vos podés ir Y comprarte chucherías Suvenir Y además si querés Te sellan el pasaporte Con un sellito de Usupis Que tiene la manito agujereada Y toda la perolata Así que estas son dos micro naciones Que literalmente podés ir Viajar y conocer El que además va a estar viajando Un montón Pero ya no a micro naciones Sino a estados Hechos y derechos Es quien les habla Porque este año Con el show nuevo Voy a estar haciendo funciones En Guadalajara y Ciudad de México Por primera vez en México Ahora en Julio También en Julio San José Y probablemente también en Puerto Viejo En la zona de Guanacaste En Costa Rica En Agosto voy a estar en Maldonado Y en Montevideo En Uruguay En Septiembre voy a estar Por primera vez en Asunción En Paraguay Por fin Paraguay Puedo ir para allá Se dio todo Se alinearon los planetas Y falta cerrar algunas fechas Así que por eso no les digo Todavía bien Que fecha Que día Exactamente igual Pero se vienen también Chile Se viene también España Se viene también Miami En alguna fecha Que no sé bien cuál Probablemente alguna otra ciudad De Estados Unidos también Y hay muchas chances De que sumemos también Perú y Colombia Estamos en eso Me van a tener que juntar Con una cucharita Cuando vuelva No importa Los quiero ver a todos Los tickets y el resto De la información Que pueda llegar a necesitar Para las funciones Lo encuentran en PabloMolinari.com Que va a estar también En el link en la descripción Por supuesto Y para las ciudades o países Que les dije Pero que todavía no está la fecha Tipo España Que voy a ir a Madrid Voy a ir a Barcelona Voy a ir a Málaga Por primera vez Y a alguna otra ciudad más Que estamos sumando Pero todavía no tengo Bien 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 la fecha Bueno Hay un botón ahí en la página Que vos lo apretás Dejas tu mail Y te avisamos cuando esté La fecha cerrada Y que te diga Mirá ya salió a la venta Espero que les haya gustado Este pequeño recorrido Por Cristiania y Usupis Pásenle el video A alguna persona Que sepan que es fanática De las micro naciones Y si no como siempre Con un like o un comentario Ya me están ayudando En la recontragocha Y si vienen al teatro A ver el show del palomo Va a terminar quedando Lo del palomo me parece Bueno Me harían más que recontrafelices Lo que más me gusta Poder estar ahí en vivo Los quiero un montonazo Gracias por haberme dejado Entrar un ratito En sus celos tablets Casas Donde quiera que estés viendo Nos vemos la próxima gente Chau Gracias por ver el video